El Senado citó a los ministros de Hacienda y Trabajo para que expliquen si hay o no reformas en lo laboral y pensional. Partidos de oposición insisten que hay una reforma maquillada, mientras que oficialistas dicen que no hay proyectos que afecten a los trabajadores. El debate citado por la oposición para dar respuesta a miles de colombianos que marchan en las calles desde el pasado 21 de noviembre estuvo precedido por la petición de las comunidades indígenas para que no sigan siendo víctimas de la violencia. A los pueblos indígenas nos siguen matando. Los grupos armados nuevamente están dentro de nuestros territorios. El segundo vicepresidente de la corporación, Alexander López, citante del debate, advirtió que el gobierno sí está planeando y adelantando una reforma laboral y pensional. El artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo legaliza el trabajo por horas en Colombia y legaliza la pensión inclusive por encima de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice que ninguna pensión puede estar por debajo del mínimo vital. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se defendió ratificando que el país necesita urgente una reforma. El régimen pensional colombiano se tiene que reformar. No es el mismo, no tenemos la misma composición y la tenemos que reformar. La senadora Aida Bella aseguró que sí es necesaria una reforma, pero para trasladar beneficios a los que lo necesitan. Que todo el mundo en cualquier momento se pueda pasar de los fondos privados a colpensiones y punto. La gente tiene derecho a escoger porque lo tienen a uno que limitar, que si faltan cinco años no puede, que si lleva diez tampoco. Desde el Partido Conservador advirtieron que para no generar más divisiones se debe plantear un gran acuerdo nacional donde tengan asiento los trabajadores, los gremios, los sindicatos y el gobierno. Aquí lo importante es concertar entre todos, hacer ese gran acuerdo nacional. No hay que incitar a que la gente siga saliendo a los paros, aquí se perjudican muchos comerciantes. Durante el debate, el partido de gobierno aseguró que en ningún momento se están planteando reformas estructurales que afecten los intereses de los colombianos. Es mentira que se le quiera pagar el 75% del salario mínimo, es mentira que se quiera acabar con la pensión de sobrevivientes, es mentira que se quiera acabar con colpensiones, es mentira que se quiera acabar con el salario mínimo. La bancada de oposición insistió que los colombianos en las calles no están pidiendo gratuidad, sino que se respete el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda.